Bueno, llegó la hora. Ahora sí que es verdad que la banda principal clásica de Punta Llana por lo menos va a tener que demostrar todo lo que ha trabajado durante la última temporada. Llega el momento de sus actuaciones. La banda principal se colocará en un momento, pero antes ya sabemos que tenemos que presentar esta primera hora que vamos a interpretar nosotros. Bueno, pues la banda principal de Punta Llana va a empezar, pues, interpretando un paso doble compuesto por el maestro Don José Luis, Pedro Rentsch, que se llama Aten Tejo. Recibamos con un fuerte aplauso a esta queridísima banda de Punta Llana que hoy está protagonista. Así que venga, vamos a darle este fuerte aplauso y bueno, que viva la música señores, ¡vamos allá! Como dijo Daniel, vamos a interpretar los tres temitas que teníamos para hoy, Aten Tejo, la marcha de Código y Máforo Ochoa. Yo tengo que decir, me encuentro gratamente satisfecho y sobre todo contento de cómo ha sido la revolución del acto, y eso es que ustedes también. Esto no es sólo de una figura, de una cabecilla. Al principio del acto, ustedes no estaban aquí, yo estaba allí y estaba, hay mucha gente, calma, en el aire. Y yo tengo que dar calma, sosiego, ese es mi papel. Uno más, pero calma, sosiego para que eso funcione. Y el resto son importantes también. El trabajo de José Domingo, el trabajo de Jodín, el trabajo de Miguel, de Marino, de todos los alumnos que actuaron. Ese es el trabajo de todos, lo que sale es el trabajo de todos ellos. Y pido un aplauso para todos ellos de estos padres. ¡Vamos a mis amados! ¡Vamos a mis amados! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!